¡Hola Strangers! ¿Me extrañaron? Yo a ustedes los extrañé como no tienen una idea. La verdad no tenía pensado tomarme tanto tiempo para volver a subir un video, pero pues ustedes saben, las cosas pasan y me demoré alrededor de dos, tres semanas en poder subir un nuevo contenido a mi canal. Como les comenté en uno de mis últimos videos, les dije que se despidieran de aquella ventana porque iba a ser la última vez que miraran ese fondo y como pueden notar, pues estamos con un fondo diferente. Por acá se cruza un cable, no lo pude evitar, o sea, se instalaron el modem que de hecho se puede apreciar un poquito por ahí. Y pues normalmente este es el escritorio en donde yo edito y grabo los casos que ustedes tienen semana a semana. Así que esta será la nueva locación. Ahorita todavía estoy acostumbrándome a la nueva iluminación, todavía no sé cómo acomodar los focos, por eso a lo mejor ven un poco de sombras o luz detrás de mí, pero eso lo iremos arreglando poco a poco. Y ahora sí vamos a comenzar con el caso. Como ya leyeron en el título, les traigo una video petición. Es el caso de Florence Sally Horner, así que comenzamos. Florence Sally Horner nació el 16 de abril de 1937 en Camden, Nueva Jersey, Estados Unidos. Horner vivía con su madre, quien era viuda llamada Ella, cuyo marido se quitó la vida cuando Sally tenía apenas 6 años de edad. Además, vivía con una hermana mayor en Camden, donde Ella las mantenía, trabajando largas horas como costurera. En la primavera de 1948, la estudiante de quinto grado aficionada a los libros se atrevió a robar un artículo de la tienda local Woolworths, con un grupo de chicas populares de su clase. Sally quería ser aceptada por el grupito, por lo que primero tenía que pasar la iniciación. La cual consistía en robar un cuaderno, por lo que Sally tomó un cuaderno de 5 centavos de la tienda y lo metió en su bolso, pero mientras lo hacía, fue atrapada por un hombre mayor de aspecto severo. El hombre se identificó como agente del FBI y amenazó con enviar a Sally a un reformatorio para niñas por su transgresión. Pero en realidad, se trataba de Frank Lasalle, un mecánico desempleado de 53 años que recién había salido de prisión estatal, quien había sido condenado por 5 cargos de estupro con niñas de 12 a 14 años, y además, quien tenía un largo historial de agresiones a chicas jóvenes, y esta vez, no sería diferente. Frank le dijo a Sally que un agente del FBI como él, tenía la responsabilidad de enviar a las jóvenes ladronas al reformatorio. La niña rompió en llanto y él pareció ablandarse. Entonces Frank le ofreció un trato. Si ella le prometía obedecerle, cada vez que la vigilaba, la dejaría ir, cosa que él tenía que hacer para asegurarse de que Sally no cometiera más delitos. Una Sally asustada y vulnerable, por supuesto, le creyó aquel hombre. Sally se sintió aliviada al evitar un arresto. No quería molestar a su madre viuda, sin mencionar que su hermana mayor se encontraba embarazada. No quería hacer una carga para su atribulada familia y estaba emocionada de conocer a su nueva sobrino o sobrina. Pero mientras la niña pensaba que había tomado un descanso, la Sally estaba investigando astutamente a qué escuela asistía. En junio, Frank la Sally reapareció interceptándola mientras caminaba sola a casa desde la escuela. Le dijo que el gobierno la quería en Atlantic City, por lo que Sally debía engañar a su madre con una historia de portada sobre unas vacaciones familiares. Sally se vio obligada a decirle a su madre que un amigo de su escuela la había invitado a unirse a su familia en Jersey Shore en sus vacaciones familiares. La madre de Sally, quien no podía permitirse el lujo de llevar a su hija de vacaciones de verano, rápidamente dio su aprobación. Ella confió a su hija al señor Warner, quien supuestamente era el padre del amigo de Sally. El hombre había llamado a Ella por teléfono para explicarle que él y su esposa tenían espacio para Sally en su departamento junto a la playa. Lo que la madre de Horner no podía saber es que estaba enviando a su hija de vacaciones con un mecánico de 50 años. Así fue como Sally Horner, de 11 años, se despidió de su madre con un beso y se subió a un autobús con destino a Atlantic City. El viaje a la playa de Sally se convertiría en toda una odisea. Así comenzó el rapto de dos años y el abuso de Sally Horner, de 11 años. La pareja alquiló una habitación en una pensión a pocas cuadras de la playa el 14 de junio. Pronto se presentaron como padre e hija. Ella recibió cartas y llamadas telefónicas de Sally durante seis semanas. Luego, el 31 de julio, Sally escribió que se dirigía a Baltimore. Ella prometió que estaría en casa pronto, pero agregó inquietamente, no quiero escribir más. Preocupada, Ella llamó a la policía. La policía de Candom visitó la dirección del remitente de las cartas de Sally el 4 de agosto. La habitación se encontraba sola, pero todavía contenía dos maletas empacadas y una fotografía que Ella nunca había visto antes. Sally se encontraba en un columpio, sonriendo insegura con un vestido de volantes, calcetines y zapatos de charol brillantes. Aunque se desconoce que llevó a la salla a irse con tanta prisa, los detectives le dijeron a la prensa, ni siquiera se detuvo el tiempo suficiente para buscar su sombrero. Una búsqueda policial en ocho estados comenzó el 5 de agosto, y la foto de la niña en el columpio apareció en periódicos de todo el país. Un fiscal de Kandem presentó cargos por privación ilegal de la libertad contra la salle. Mientras tanto, Sally y Frank estaban justo donde ella dijo que estarían. Allí comenzaron los abusos. Los dos alquilaron un departamento en una casa adosada de ladrillos de tres pisos. La salle encontró un trabajo e inscribió a Sally en una escuela primaria católica, donde asistió a sexto grado como Madeleine Lapland. Les dijo a los vecinos que se había divorciado de su disoluta esposa para darle a su niña un hogar más estable. De vuelta en Kandem, la policía siguió trabajando en el caso de Sally. En marzo de 1949, los fiscales acusaron en absentia a la salle de privación ilegal de la libertad, que conllevó una pena de prisión de 30 a 35 años. La noticia lo impulsó a volver a la carretera. Le dijo a Sally, quien todavía creía que era un agente del FBI, que tenía que investigar un nuevo caso en el oeste. Terminaron en Dallas a fines de abril. Sally cumplió 12 años durante el viaje a Texas. Los dos, todavía haciéndose pasar por padre e hija, se mudaron a un parque de casas rodantes, donde la salle afirmó ser un viudo llamado Planet. Sally comenzó a usar su nombre de pila, Florence. La salle consiguió un trabajo como mecánico y Sally comenzó el séptimo grado en otra escuela católica. Ella cocinaba sus comidas y a veces horneaba. Una vecina llamada Ruth Janish no estaba tan segura de la relación que tenían Sally y Frank, ya que él nunca perdía de vista a Sally excepto cuando ella estaba en la escuela. Por lo que preocupada, trató de sonsacarle la verdad a la niña, sin éxito. No importaba lo que Sally le dijera a esta mujer, ella en realidad no se tragaba lo que decía la niña y tenía la sensación de que no se trataba de una relación normal entre padre e hija. Janish y su familia siguieron adelante y cuando llegaron a San José, California, Ruth le escribió a la salle sobre las oportunidades laborales allí. En febrero de 1950, 20 meses después del rapto, la salle sacó a Sally de la escuela para otra mudanza. Pero antes de irse de Dallas, Sally le contó a una nueva mejor amiga de la escuela lo que la salle le había estado haciendo durante el último año y medio. Sally y Frank se unieron a Janish en el Cortez Motor Inn. El 21 de marzo cuando la salle se fue a buscar trabajo, Janish invitó a la niña. Finalmente, la historia se derramó. Sally le contó cómo la salle la había retenido y amenazado y cuánto extrañaba a su madre. Sally guardó silencio sobre el abuso. Janish ayudó a la niña a hacer una llamada de larga distancia, llamada que llegó a Alpanaro, el esposo de su hermana Susan. Estoy con una amiga en California, envía al FBI tras de mí, por favor, gritó la niña por encima de la estática del campo traviesa. Mientras los policías se dirigían al parque de casas rodantes, Sally casi se derrumba. Los agentes locales llevaron a la terrorizada niña de 12 años a un refugio para niños, mientras que otros agentes vigilaban la casa móvil de la salle. Cuando él regresó, se rindió en silencio. El alguacil interrogó a Sally gentilmente, preguntándole si su raptor había tenido intimidad con ella. Ella al inicio lo negó, pero finalmente admitió la verdad. Con la nación cautivada por la historia, el cuerpo de prensa siguió cada movimiento de Sally. Pero Sally no solo había experimentado un momento realmente traumático en su vida, sino que los medios de comunicación estaban tan interesados en el caso que le resultó muy difícil seguir adelante. Además, en lugar de escudriñar a la salle, los medios de comunicación decidieron culpar a la víctima, argumentando que se lo merecía por llevar una vida delictiva. El 31 de marzo tomaron fotos de ella subiendo a un avión a casa y el reencuentro con Ella en Filadelfia. Frank Lasalle fue extraditado a Nueva Jersey. El 3 de abril de 1950 se declaró culpable e inmediatamente fue sentenciado a 41 años de prisión. Sally se salvó de la terrible experiencia de tener que testificar contra él en su ciudad natal, pero el daño estaba hecho. Todo Candem sabía lo que había pasado. En la década de 1950 las víctimas de abuso llevaban una insignia de vergüenza. Sin nada como asesoramiento sobre traumas o grupos de apoyo a las víctimas, Sally se enfrentó a la secuela sola. Ella nunca dijo que estaba triste o deprimida a su familia pero ellos sabían que algo andaba mal. Luego, después de todo lo que había pasado solo dos años después de ser rescatada, en el verano de 1952, Sally de 15 años y su amiga Carol hicieron un viaje de fin de semana a Wildwood de Jersey Shore con una identificación falsificada. Edward Baker se ofreció llevar a Sally a dar un paseo antes de que ella tomara un autobús con destino a Candem. Justo después de la medianoche del 18 de agosto a toda velocidad por una carretera oscura de dos carriles chocó contra la parte trasera de un camión averiado. El lado del pasajero del automóvil sufrió el peor impacto por lo que Sally falleció instantáneamente. Cuando Sally murió su historia ya era vieja y solo un par de periódicos cubrieron la noticia. De una manera realmente cínica Frank Lasalle intentó acercarse a la familia incluso envió flores para el funeral a lo que naturalmente su familia se negó. El trágico final de la víctima desencadenó en la historia contada por Vladimir Nabokov. Nabokov nunca admitió el papel de Sally en la historia de fondo de Lolita pero sí incluyó un tributo en sus páginas. A medida que la novela se acerca a su final el narrador se pregunta ¿le había hecho a Dolly quizás lo que Frank Lasalle un mecánico de 50 años le había hecho a Sally Horner de 11 años en 1948? Y eso es todo por el video de hoy Strangers espero como siempre que la narración les haya gustado si fue así no se les olvide regalarme un like y compartir este video para que más gente se pueda unir a la familia Strange estoy súper contenta porque ya estamos a punto a casi nada de llegar a los 3,000 suscriptores ahora sí me despido deseándoles una hermosa tarde y recuerden que nos vemos muy muy prontito aquí en otro video adiós y 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 Gracias.